¿Qué es el factor de impacto? Los índices de impacto son un instrumento que me permite comparar revistas y evaluar la importancia de una publicación en concreto dentro de una disciplina o temática en particular. Refleja la relevancia y el impacto que tiene una revista a partir de los artículos que la constituyen en un periodo de tiempo determinado. El factor de impacto nos permite conocer el cuartil que ocupa la revista y la posición de ésta dentro de su categoría o disciplina. Podemos encontrar en las bases de datos de Web of Science y Scopus algunas métricas que miden este factor de impacto. En el caso de SMAGO, que es el SJR, pues nos indica el factor de impacto de una revista en la plataforma de Scopus. ¿Cómo se calcula este factor de impacto? Pues mide el número promedio de citas ponderadas recibidas durante un año seleccionado por el número de documentos publicados en esa revista durante el periodo de tiempo de los tres años previos. En el caso de Web of Science, encontramos la métrica que es el Journal Citation Reports o JCR, el cual nos va a indicar el factor de impacto que tiene una revista en particular, pero en la plataforma de Web of Science. Esta mide el promedio de citas ponderadas recibidas durante un año seleccionado por el número de documentos publicados en esa revista durante un periodo de dos años previos. Recuerda que cualquier duda o comentario al respecto, puedes escribirnos un correo a servicios.biblioteca.iblioteca.mx Gracias.